No más porque me ayudo a mi familia y también yo mismo me ayudo con mis materiales. En el caso de aquellos niños y niñas y adolescentes en condición de dependencia, en determinado tipo de trabajos, con determinadas condiciones, medidas de prevención y de protección, podrán hacerlo excepcionalmente en condición de dependencia desde los 12 años. Y en aquellos casos donde exista un trabajo por cuenta propia, que dependa de lo que hace, la actividad que tiene el niño o la niña, por ejemplo, ya dije, vendedores de pastillas, por cuenta propia, entonces la excepción se establece a partir de los 10 años. Yo creo que no deben trabajar los niños, pero para mí yo ya soy grande. La ley, así como está, y si no se la revisa, no se la replantea, podría dar lugar a que se vulneren los derechos de los niños de esa edad para abajo. ¿Por qué? Porque la realidad los está llevando a esa situación. Ahora, con norma o sin norma, la realidad los empuja a los niños a que ellos salgan a las calles y busquen alguna fuente de trabajo que les permita mínimamente llevar algún aporte de sustento a la familia.